¡Suscríbete! Gracias. El Gobierno de Aragón va a poner en marcha el proyecto de unión de estas estaciones y ese proyecto pasará por unir a través del sistema conocido como de telecabina que deberá de unir desde Canfran Estación hasta las estaciones. Será un proyecto que se hará por fases pero que en cualquier caso pretendemos que eche a andar como proyecto desde luego en un periodo, si es posible, dentro de este mismo año 2013. Por tanto, querida ministra, lo importante que es la estación de Canfran no solamente para el ferrocarril, que ya de por sí lo sería, sino para futuros proyectos de desarrollo de ámbito autonómico y que desde el Gobierno pondremos en marcha. ¡Suscríbete!